Y en Querétaro, joven dona vida a 100 personas tras sufrir un accidente vial. El IMSS lo recibió para trasplantar sus órganos y sus tejidos. El estado se ubica en primer lugar nacional de donación de órganos. Además, recientemente fue aprobado el Hospital General Querétano para realizar trasplantes. Aunque en el país la cultura de donación es baja, muchos sí lo consideran. Y si estaría dispuesta a hacerlo, si algo sirve de mi cuerpo para poder dar vida a otras personas, pues sí, sí lo haría. Yo creo que sí es importante donar. Bueno, si uno tiene la posibilidad de hacerlo, pues yo creo que sí.